¡Estoy hasta los mismísimos! ¡¿Qué cojones?! ¡No! ¡No cojones! ¡No! ¡Se dice cajones! Bueno, estos no hacen nada. ¿Evadimos o qué? Pues no... no llama a nadie. ¿Espectáculo de qué? ¡Si hay crisis! ¡Nadie! ¡Todos quieren! ¡Ay! ¿Qué va a decir? No sé, chico... No los veo muy bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo por donde pisas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me falta algo, ¿no? ¡Hombre! ¿Visión de futuro? ¡No! ¡Visionas secas! De evidente, digamos que no tienes futuro. ¡Callaos! ¡Evadimos! ¡Estoy harto! ¡Nos vamos! ¡Buscando faena! ¡Estos duermen! ¡Qué heavy! ¡Evadir! ¡Es peligroso! ¡Se me ponen las pulgas de punta! ¡Es arriesgado, eh! ¡Lo veo muy... palantino, eh! ¡Que no! ¡Que no podemos salir! ¡Andando! ¡George! ¡Oye! ¡Falsíficame un permiso de conducir, hombre! ¡Va! ¡Tengo una idea! ¡Publicidad! ¡Eureka! ¡Eureka no! ¡América! ¡Que no está en crisis! ¡Youtube! ¡Facebook! ¡Twitter! ¡Twitter! ¡Vale, vale! ¡Grabamos! ¿Por qué? ¡Luz! ¡Atentos! ¡Micros! ¡En 3, 2, 1! ¡Dentro! Noticias fin de semana. Queridos amigos, esperamos veros pronto entre nosotros. Somos el equipo de El Drap, un espectáculo súper divertido para toda la familia, que seguro que os va a encantar. ¡Queremos actuar! ¡Ayudadnos! Un coloroso saludo a todos nuestros colaboradores y futuros espectadores. ¡Felices fiestas! ¡Bien! ¡Para, pa, pa, pam! Fin noticias, fin de semana. ¡Destuca, que ya basta, chine! ¡Que no puedo abrir, tío! ¡Ayúdame, ¿no? ¡Vale, corten! ¡No! ¡Para, para, para! ¡No, no, pues no! ¡Vale, corten! ¿Y yo cuándo aparezco? ¡Calla! ¡Tetas! ¡Tienes que enseñar una teta a sexo! ¡Eso engancha en una promo, tía! ¡El morbo, tía! Ya que estos no mueven ni un dedo, hemos decidido hacer nosotros un anuncio muy, muy importante. ¡Pues, pues no sé improvisar, ¿vale? Escucha. Tres, dos, uno, ¡y dentro! En estos tiempos tan señalados, cuando los serenos surcan el frío cielo del duro invierno... Y... ¿Qué? ¿Qué? Venga ya, tío... Un discursito del reino... ¡Ángulo de aquí! ¡Coge ángulo de aquí! ¡Coge de aquí el ángulo! ¡Se va! ¡Evale, márculo, h Cinema! ¡B Strange. Bel! ¡Cetas! ¡Sí! ¡Piernas! ¡Sexo! ¡Dale, nena! ¡Dale! ¡Calla, cerdo! 321 dentro en estos momentos tan señalados que quería es que no puedo cada vez que cada vez que escucho esa canción del turrón como como vuelve a casa me se caen las lágrimas es semen pero qué dices tío corten y lo de las burbujas cuando lo hacemos joder han cortado la luz machos estos no han pagado vida bohemia jodidos titiriteros no tiene ni para pagar la luz